¿Cuáles son los motivos que lo llevan a pedir esta reasignación? ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a pedir esta reasignación? ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a pedir esta reasignación? ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a pedir esta reasignación? ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a pedir esta reasignación? ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a pedir esta reasignación? ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a pedir esta reasignación? ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a pedir esta reasignación? ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a pedir esta reasignación? ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a pedir esta reasignación? ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a pedir esta reasignación? ¿Cuál va a ser su nuevo rol dentro de la cooperativa? Bueno, digamos, la cooperativa, en esto que comentaba de su permanente ascenso, siempre hay cosas a las que todavía no se le puede dar la atención que necesita. Entonces, hay muchas cuestiones de digitalización de todas las redes que hay en el pueblo, de hacer encarar la parte de organizar la atención de los reclamos, digamos, como sería un poco robotizar toda esa parte e encuadrarla en un solo sistema, tratar de que quede registrado, vendría a ser como una innovación y desarrollo, digamos, de esa parte. Entonces, esa es la parte que me va a quedar a mí, además de suplir algunas posibilidades de que hay gente que ya se está por jubilar dentro de la administración, entonces irá haciendo ese trabajo, además de lo que vaya surgiendo. Bien, además, usted va a estar acompañando todo el proceso una vez que ingrese un nuevo gerente. Una de las tareas, digamos, que queda en adelante es esa, es tratar de ayudarle en todo lo que pueda al nuevo gerente para ir poniéndose a tono y para ir tomando, digamos, conocimiento y ayudando en todo lo que pueda para el nuevo gerente para que tome sus funciones en lo mejor que pueda y lo más rápido que pueda, por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias!